¿Qué es el Congreso de la Universidad de Bittenberg? En la realización de una serie de actos conmemorativos, la Universidad decidió, como no podía ser de otra manera, como centro de investigación, como centro de cultura, como centro de difusión del conocimiento, acoger estas iniciativas en algunas de sus partes, en concreto en las partes más científicas. Se ha desarrollado un gran programa de actuaciones en torno a Francisco de Encinas, en las cuales yo creo que este Congreso tiene un papel fundamental, tiene un papel medulario que va a reunir a algunos de los más importantes conocedores, no solo sobre la figura de Encinas, sino sobre la religiosidad, espiritualidad del siglo XVI. La Asociación Cultural siempre tuvo un objetivo, traer de vuelta a la ciudad de Burgos a Francisco de Encinas, de la mano a ser posible de todos. Y así fuimos puerta por puerta llamando a todas las instituciones públicas y algunas privadas vinculadas a la cultura, fundamentalmente la universidad no podía faltar, y les invitamos a subirse a este carro de traer de nuevo a la actualidad, al paisano, al burgalés, al joven burgalés, al erudito, al humanista, al hombre de fe, al traductor, al profesor, al hombre de familia. Un Congreso que a fecha de hoy ya mueve más de 70 personas, entre ponentes, comunicantes y asistentes, que está llegando muy lejos, como hemos notado, nos han llamado hasta de Angola para ver si pueden venir al Congreso. Tenemos comunicantes y ponentes desde Lobaina, Estados Unidos, tenemos también gente de Bruselas, de Europa, muy interesados en el tema, y también se ha interesado la Universidad de Cambridge, en la que estuvo también Francisco de Encinas trabajando durante dos años como profesor de griego. En fin, un Congreso que está teniendo grandes dimensiones y que esperamos que ofrezca esa visibilidad que se le ha negado de alguna manera a este gran personaje. Por lo tanto, es una figura referencial, una figura que quizá en esta ciudad había quedado un tanto olvidada, que había quedado un tanto sepultada por la losa del olvido, pero que era el momento que creíamos oportuno de recuperarla. Un personaje que, como han señalado ya repetidas veces, tiene una dimensión europeísta impresionante. Es no solamente un reformador, un luterano, sino que también nosotros podemos, me gustaría denominarle un primer europeísta, sin las connotaciones que tiene en la actualidad, porque viajó por toda Europa, se codeó con los grandes humanistas, con los grandes reformadores, y también con el propio Carlos V, al que fue a visitar en un momento determinado, con su obra magna, la traducción del Nuevo Testamento. En fin, tenemos un plantel, como he dicho, de grandes nombres, de grandes especialistas, y yo creo que va a ser un éxito. Gracias.